¿Se ha preguntado cuánto tiempo pierde en gestionar instrumentos? ¿Con qué frecuencia recibe quejas del quirófano porque los instrumentos no están en las mejores condiciones? ¿Trabaja con listas y listas de papel en la central de esterilización? ¿O se encuentra con procesos que no funcionan? ¿Ha escuchado ya de Sterile Goods Management de Sculab? Este programa consiste en distintos componentes para optimizar los procesos del hospital y desarrollarlos de forma más eficiente. Las soluciones que Sculab ofrece pueden resolver sus problemas dentro de la central de esterilización. Un elemento del programa de Sculab es la evaluación de procesos e inventarios. Además, a Sculab se ocupa de la estandarización, optimización y preservación del valor. Para optimizar los procesos dentro de la central de esterilización, a Sculab ofrece soluciones digitales como Tom, Instacount y SIT. La racionalización y optimización de procesos en la central de esterilización es la clave del éxito. Ahorre dinero y tiempo seleccionando la solución que más se adecue a sus necesidades. ¿Se enfrenta con listas de papel eternas en la central de esterilización? Olvídese del papel. Tom simplificará su vida en el área de embalaje de sets. Utilizando la aplicación Tom, está dando el primer paso hacia la digitalización. Con Tom, puede empacar cajas, controlarlas e incluso reportar instrumentos defectuosos con el toque de un solo dedo. ¿Está listo para dar el segundo paso? ¿Quiere utilizar datos maestros activamente y seguir sus productos estériles dentro del ciclo de procesamiento con trazabilidad de cajas? Entonces, Instacount es la solución para usted. Si ha utilizado Tom anteriormente, puede incluso transferir los datos maestros directamente a Instacount. ¿Desearía seguir cada instrumento individualmente? Póngase en contacto con ASCULAB, el aliado que le ofrece una solución integral incluyendo consultoría profesional, codificación de data matrix y el servicio de incorporación de datos al sistema de gestión de instrumentos. Visite nuestro stand y pruebe nuestras soluciones para optimizar procesos en la central de esterilización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!